Día Primero Quiero entregarte 33 lecciones de amor Hijo amado, abre tus oídos a mi voz Permite que mis palabras desciendan al profundo de tu corazón Y te embriaguen de amor Soy tu madre, por eso he venido a ti Para mostrarte el camino angosto que te lleva al cielo Hoy te pido que te des la oportunidad De encontrarte a solas con mi Hijo Jesús en el Sagrario Y en su presencia eucarística Evalúa tu vida Y pregúntate cómo estás frente a los ojos de Dios Si aún hay pecados que hieren su agonizante corazón Si aún te atraen las cosas del mundo Si aún no has dado inicio a un proceso de conversión Perfecta y transformante Pídele al Señor su ayuda Su auxilio divino Él te fortalecerá Te concederá la gracia De un arrepentimiento sincero de tus culpas Hoy, hijo mío Quiero entregar en tus manos Treinta y tres lecciones de amor Porque quiero que te consagres a mi inmaculado corazón Por eso, sé dócil Y déjate mover por mí Como las hojas de los árboles Se mueven al compás del viento Deja que mis consejos calen En lo profundo de tu corazón Y te hagas santo En estos treinta y tres días Te hablaré dulcemente al oído Despertaré tu corazón a la penitencia Suscitaré en tu alma Espíritu de oración De sacrificio En estos treinta y tres días Te mostraré el camino Que te conduce al cielo Te revelaré los tesoros escondidos Que trae consigo El sufrimiento Y el misterio de la cruz En estos treinta y tres días Te llevaré al sagrario Dulce prisión En la que te encontrarás con Jesús Allí podrás descansar Firmar pactos de amor Que te lleven a una conversión Perfecta y transformante En estos treinta y tres días Florecerán en tu corazón Rosas perfumadas Virtudes que irás trabajando Para que llegues a la perfección En estos treinta y tres días En estos treinta y tres días Sentirás mi amor y mi ternura Experimentarás la misericordia del Señor Sentirás dolor de haberle ofendido Irás al sacramento curativo del alma Pedirás perdón Y repararás por tus culpas Hoy Hijo amado Te pido que te consagres A mi inmaculado corazón Consagración Que producirá en tu alma Un intercambio de corazones Consagración Que avivará Tu espíritu en la fe En la entrega total Y decidida al Señor Deseo perfumar tu corazón Con la fragancia De los santos ángeles Por eso Déjate conducir Y guiar por mí Durante estos treinta y tres días En que te prepararás Y formarás Para este Mi pedido de amor Madre amada Gracias te doy Porque tus palabras Penetran en lo profundo De mi corazón E invaden todo mi ser De tu paz Y de tu amor Te pido Oh tierna madre Que arranques de mi corazón Todas aquellas cosas Que me separan Del amor de Dios He descubierto Que Aún Hay pecado en mi alma No quiero herir más El corazón agonizante de Jesús Corazón que es misericordia Mansedumbre Arrópame Bajo los pliegues De tu sagrado manto Tómame Con tus manos virginales Y condúceme Por el camino Que me lleva Jesús Desde este día Me haré El firme propósito De dar inicio A un proceso de conversión Perfecta Y transformante En mi vida Concédeme La gracia De perseverar En este camino De preparación Para la consagración A tu inmaculado corazón Quiero ser Tu esclavo De amor Quiero que reines En mi vida Sácame De las cosas Del mundo Porque en él Temo perderme Hazme dócil Como lo fuiste tú El día en que Dios Te eligió Para ser la madre Del salvador Para ser su humilde Esclava Te entrego Mi voluntad Ya no quiero Dirigirme guiado Por mis propios Caprichos Con tu intercesión Responderé A tu llamada Maternal Como despreciar Esta gracia Esta oportunidad Que tú me brindas Para donarle Mi vida Al Señor Para servirte A ti Como soldado Raso De tu ejército Victorioso Como no dejarme Guiar por tus Lecciones de amor Cuando En mi corazón Hay pecado Olor a mundo Cuando siento La necesidad De dejarlo Todo por él Y de caminar Tras sus huellas Coronilla de las virtudes Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos consagres Al corazón De tu divino Hijo Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate 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 Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos Para que nos consagres Para que nos consagres Al corazón De tu divino Hijo Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos Consagres Al corazón De tu divino Hijo Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos Consagres Al corazón De tu divino Hijo Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Corazón de María Dígnate Por desgracia Librarnos Y dignate Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oremos Oh Corazón inmaculado de María Generoso y magnánimo como el de una reina Amoroso y compasivo como el de una madre Oye los suspiros del último de tus hijos Que confiado, acude a depositar en ti Los sentimientos y deseos de su alma Amén 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 Gracias.